¿Qué pasa compitruenos? Hoy os voy a enseñar a hacer muchísimo, pero que muchísimo dinero Voy a enseñaros a hacer más de un millón en 5 minutos Vais a flipar porque este, si el tutorial anterior os gustó, este es que os va a flipar Así que no me detengo más y vamos a darle caña Ya estamos aquí en nuestra partida y te voy a enseñar a fornarte como nunca antes, compañero ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues para este método vamos a necesitar las terraincursiones de 6 estrellas Y ya sé que alguno me va a decir Oye, Eko, pero yo solo he visto de 2, de 3 estrellas ¿Cómo consigo las de 6 estrellas? Tranquilo, que te lo voy a explicar Pero antes te tengo que decir que, spoiler warning, son del postgame Exclusivas del postgame, es decir, tienes que haber terminado el juego Así que si no te quieres spoilear, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Una vez has terminado el juego, lo siguiente que tienes que hacer es la revancha contra todos los líderes de gimnasio Y después habrá un torneo en la escuela Cuando terminas también ese torneo, vendrán a decirte que investigues un poco el tema de las terraincursiones Que supongo que sabrás lo que son, pero por si acaso yo te lo explico Las terraincursiones son estos simbolitos que hay por el mapa Que básicamente son los halos de luz, que estás viendo ahí mismo al fondo en mi gameplay Que lo que tienen es un Pokémon teracristalizado Pues como las raids en Pokémon Espada y Escudo, básicamente lo mismo Ese tipo de incursiones, pero con terra cristal Es que es muy sencillo, ¿vale? Y una vez te pones a investigarlas, te dicen que hagas unas cuantas Tienes que hacer unas 10 o 15 Hay un momento en el que te llaman y te dicen Oye compañero, que ya se investigó bastante Pero que ahora hay unas terraincursiones nuevas Y estas son las de cristal negro Las de 6 estrellas Os las voy a enseñar porque tengo una justo aquí al lado, ¿vale? La vais a ver, es este teracristal de aquí De cristal negro epicardo O sea, está guapado, chicos Y en el mapa aparece con este símbolo de aquí, ¿vale? Lo podréis ver porque es un símbolo brillantito Madre mía, ahora lo estoy tapando, pero como soy tan fail Mirad, me separo del símbolo, ¿vale? Para que lo veáis bien ¿Os fijáis? Es un símbolo, simplemente igual que el de una raíz Pero que brilla especialmente ¿Os dais cuenta de la diferencia, no? Yo creo, el de la izquierda no brilla Y el de la derecha tiene hasta rayos, ¿vale? Bien, estas terraincursiones son de 6 estrellas Y las vais a ver Porque obviamente son de cristal negro Y además cuando entras es como un ambiente así Morado, dorado, como si fuera oscuro De ese estilo, ¿no? Y bueno, y que hay 6 estrellas Me cago en San Pinto Pato Entonces, estas incursiones, chicos Primero, las tenéis que hacer con gente De acuerdo, si no tienes el internet, el Switch online Deberías hacerlas con tus colegas en local, ¿vale? Tus colegas del colegio Que dais una tarde y hacéis todas las que queráis Son difíciles, os recomiendo tener los Pokémon a nivel 100 Para poder pasarlas Pero lo interesante son los premios que dan Porque dan unos premios increíbles Para empezar, te da cápsulas habilidad Que sirve para cambiar la habilidad del Pokémon Te da chapas plateadas Y te da caramelos de experiencia Teralitos Un montón de cosas Pero hay un objeto concreto Un objeto que es verdaderamente increíble Para farmear dinero ¿Y qué objeto es ese? Pues el parche habilidad No la cápsula habilidad Que esa la podéis conseguir también Con terraincursiones de 5 estrellas, creo El parche habilidad Que solo se consigue, creo En las de 6 estrellas Os lo voy a enseñar Porque lo tengo, obviamente, en el inventario Y para que sepáis, básicamente Cómo es el objeto, ¿de acuerdo? Lo tengo exactamente en los objetos estos Aquí está Aquí tenemos la cápsula habilidad Y tenemos el parche habilidad Que es el que te permite cambiar A la habilidad oculta Una vez lo consigáis Que os puede costar unos cuantos intentos Ya que es uno de los objetos más Difíciles de conseguir Una vez lo tengáis Lo que tenemos que hacer, chicos Es clonarlo, ¿vale? Lo tenemos que clonar Con el método que hice En el vídeo anterior Pero que lo vamos a repetir En este vídeo Un consejito que te quería dar Antes de enseñarte a clonar Es que las terraincursiones A día de hoy Tienen un bug O un glitch Que te permiten saber Cuáles son las recompensas Que vas a conseguir Sin siquiera vencer la raid ¿Por qué? Porque a día de hoy Las personas que participan En la raid Que no sean La persona que lo está hosteando Se llevan los premios Aunque pierdan la raid Es una cosa muy extraña Me ha pasado a mí muchas veces Con amigos Y es la mejor manera De saber si esta raid En concreto Te va a dar El parche habilidad ¿De acuerdo? Entonces tú Cuando entras aquí Y le das a afrontar en grupo Te da la opción De hacerlo con cualquiera Con amigos Puedes elegir como tú quieras Pero si eres tú El que está haciendo esto Tú no te vas a llevar Las recompensas Pero tus colegas Los que vengan contigo O si pones que se une cualquiera Pues los que se unan Se van a llevar las recompensas Aunque perdáis Ya os aviso Que estas raids Son muy difíciles Y perder es muy probable Así que Es muy probable Que a la primera No salga Por tanto Si lo haces con un colega Tu colega Se va a llevar la recompensa O si lo hacéis a revés Si tu colega es el que hostea Pues tú te vas a llevar Las recompensas Y sabréis los dos Si esta raid Te dropea básicamente El parche habilidad Y luego ya Cuando uno de los dos Lo consiga No hace falta ni que os la paséis Lo clonáis con el método Que os voy a explicar A continuación Pero antes Os quería decir Lo siguiente También existe Otra posibilidad Chicos De conseguir El parche habilidad Y es Uniéndoos A mi servidor De discord Chicos Yo tengo parches habilidad Y los voy a repartir Entre la gente Que esté en mi servidor De discord Así que Te recomiendo que entres Lo tienes en la descripción Y en el comentario fijado Y ahí Yo voy a repartir Los parches Habilidad Pero es cierto Que si lo queréis hacer así También es legítimo Fácil Y os divertiréis Con los colegas Ya os lo garantizo Pero ahora Os voy a enseñar A clonar Os voy a enseñar Como una vez tengáis Ese parche Ya sea Por la raid Ya sea Porque habéis entrado En mi servidor de discord Como sea Te voy a enseñar A clonar Como hacemos esto Bien Si no habéis visto El vídeo de clonación Que aún así Os lo dejaré por aquí Os lo voy a explicar Esto consiste en lo siguiente Lo primero que tenéis que hacer Es entrar a las opciones Y aseguraros de que La selección de equipo O caja Está en manual Que no sea automático Ya que el glitch De clonación Se ejecuta Gracias a esto Después tenéis que aseguraros De que tenéis en el equipo Al menos Cinco Pokémon Más la montura No vale Me refiero A que tengáis Al Pokémon A Coridon Metido en el equipo Y cuente No Con Coridon Tienen que sumar Seis Pokémon Y una vez Aseguráis que tenéis Todo esto Ya podéis empezar A hacer el truco ¿Cómo se hace? Pues muy sencillo Vamos a darle A Coridon Este objeto Que nos interesa Clonar Que es en este caso El parche A habilidad Se lo damos ¿De acuerdo? Ahí está Parche habilidad Perfecto Ahora El siguiente paso Es subirnos En Coridon Con el objeto Que queremos clonar Equipado Y ahora Una vez Nos hemos subido Nos volvemos A bajar Si no hacéis esto El objeto No se va a clonar ¿De acuerdo? Bien Una vez ya está todo hecho Lo tenemos en forma Combate en el equipo Vamos a luchar Contra un Pokémon salvaje Da igual cual ¿De acuerdo? Vamos a hacer Contra este Oinkologne Cuando nos diga Si queremos añadirlo O no al equipo Le decimos que sí Que queremos añadirlo Al equipo Y nos vamos A Coridon El Coridon Montura Que yo sé que tengo ahí Al otro Coridon Pero ese no le hagáis caso Porque ese no es el de la montura Es este Lo que tenemos que hacer Es como veis Cuando yo le digo a la A Que quiero cambiarlo por Coridon Me dice que Turru Porque Coridon No se puede enviar a las cajas Lo que tenemos que hacer Es un glitch Que sí que te permite Enviarlo a la caja Y es el siguiente Tenemos que pulsar A Y seguido muy rápido La B Muy rápido Primero A Y luego B Vamos a ver si me sale la primera Es A y B No me ha salido la primera A y B Ahora sí me ha salido A la segunda Básicamente es Pulsar la A Y deslizar el dedo Muy rápido Hacia la B ¿De acuerdo? Y en este caso me dice Coridon lleva un parche habilidad ¿Qué quieres hacer con el objeto? Pues quiero introducirlo En la bolsa En este momento Nos ha mandado a Coridon A la caja Algo que a priori Debería ser imposible Y lo que nos ha hecho Es guardarnos el parche habilidad En la bolsa Pero en este punto Ya no tenemos montura Chicos Ya no tenemos a Coridon En el equipo Y si queremos que vuelva a aparecer Solo tenemos que pulsar El botón más El botón de Que aparezca la montura Pum Ya vuelve a estar Nuestro Coridon En el equipo Y en efecto Este Coridon Que es el que se ha clonado Sigue teniendo El parche habilidad Es decir Tenemos Un parche habilidad En Coridon Equipado Y el otro Lo hemos mandado A lo que sería Nuestra cajita ¿De acuerdo? Muy sencillo La clonación Lleva nada más Que unos segunditos Como os habéis fijado No llega ni a un minuto Y en 5 minutos Vais a tener Por lo menos Si os ponéis a hacer esto No sé 10 parches habilidad Es una absoluta locura Yo no sé cuántos tengo La verdad Lo voy a mirar Pero en total Debo tener como 6 o 5 Vale 3 Más el que tiene equipado Coridon Perfecto Tengo 4 Cuando lleguéis A 8 Os voy a enseñar Lo que va a pasar Porque no tiene Ningún tipo de sentido Como veis compañeros Ya tengo mis 8 parches habilidad Y vamos ahora Con la magia Vamos con Cómo conseguir Pastizal Que es que es bastante sencillo Básicamente nos vamos A la tienda Y lo que vamos a hacer Es vender Los parches Fácil Y sencillo Obviamente Yo os diría Que no Os quedaréis con 0 parches Ya que es Una forma de farmear dinero Que no tiene sentido Por lo menos Haced 9 Y vendéis 8 O vendéis 4 Da igual Vale Vais a ver Por cuánto dinero Se vende esto Chicos 125.000 Pokégenes Cada parche No tiene ningún sentido Sinceramente Si vendes Los 8 Ganas Un millón De Pokégenes En muy poco tiempo Chicos O sea Si ya lo tienes Vas a tardar 5 minutos En hacer Un millón De Pokégenes No tiene ningún tipo De sentido Pum Le damos a vender Si Y ahora Tenemos 1.720.000 No tiene Ni pies Ni cabeza Esto chicos Es increíble Antes de terminar El vídeo Quería deciros Que los Coridon Que se están clonando Van a estar en la caja Pero estos Coridon No son utilizables No son cambiables Estos Coridon Deberíais liberarlos De acuerdo Ya que Si los metéis En el equipo Como es este de aquí Que lo acabo de meter No te va a dejar Sacarlo Nunca más Bueno Nunca más Puedes volver a hacer el glitch Y pasarlo a la caja No hay ningún problema De acuerdo Pero este Coridon Si los empezáis a meter al equipo Que yo lo puedo hacer Sin ningún tipo de problema No te va a dejar Volverlo a traer A la caja Y esto Hay mucha gente que me dice Pero como hago ahora Para quitarlo Tranquilo Vuelve a hacer el glitch Y lo vuelves a mandar A la caja Solo este Y ya está Pero Para que sepáis Que no sirven para nada Y tampoco te deja liberarlo Por cierto Desde aquí ¿Vale? No te deja Desde aquí Si que te deja Así que chicos Lo que debéis hacer Es liberar Todos los Coridon clonados De la caja Y para que no aparezcan Nunca más ¿Por qué digo esto? Porque si en un futuro Parchean el glitch Y ya no se puede hacer Los Coridon duplicados Que tengas en el equipo No los vas a poder quitar Nunca jamás Así que Libéralos desde la caja Y se acabó Tú te quedas tu objeto clonado Y hasta luego Y hasta aquí el vídeo chicos Espero que os haya gustado Y que os haya servido Si es así Reventad el botón de like Apretad ese botón Como si no vieron mañana Y mirad este otro vídeo Que os dejo por aquí Que seguro que os es de utilidad Y sin más dilación Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao ¡Suscríbete al canal!